Música Ay, 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 en la puerta de un chiquero me llenaron todos cabrales Ay, 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 yo te quiero porque eres hermosa, me come de rosa y yo muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa, me come de rosa y yo muero por ti Ay, ay, ay Música Música Ay, 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 yo te quiero porque eres hermosa, me come de rosa y yo muero por ti Música Ay, 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 yo te quiero porque eres hermosa, me come de rosa y yo muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa, me come de rosa y yo muero por ti ¡Gracias! 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 ife De vivir la ilusión Para la señora Isabel Salinas Ahí nos va su canción A orillas de Río Grande En una tienda sonida La vida mató a tu niña Porque ella no la quería Y que no me caiga a hacerse No me acuerdo que la fue de unidad Allá los huevos muertos Y que no me caiga a hacerse Y que no me caiga a hacerse No me caiga a hacerse La maestra de la escuela La primavera 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 Tú no te puedes casar No es niña que me acabas Que la cuestión espera Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantidad Tan grande como un dolor Y me viste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pargué tu canción Y me hiciste una gracia Y el mucho parecido Por las lunas de la siempre Eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes ¡Hola Martín Marino! ¡Hola Martín Marino! De tu amor de la inmortal De tu amor de la inmortal Con bolita cuando vienes ¡Ay, ay, ay! ¡Hola Martín Marino! ¡Éntate! Señora de mi cuerpo Señora de Capoejo Tengo un poco de Gabilán Te cuidan de Gabilán Por colita es la vida mía Vamos a quitarla con la compañía Yo quisiera que juntaras Yo quitarla con la mía Para que se se juntara Y si te hace que caer Que toca la puerta Que te voy a abrir Mira que está abierta Déjame dormir ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Vuelve tu poderoso Como tú de bonita! ¡Camila con suelo! Pero que bonito Vuelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Ay, ay, qué bonito Vuelve Por el amor de los años Te traigo pa' que lloran Si te gusta dame el beso De tu boquita al miedo De tu boquita al miedo Si te gusta dame el beso ¡Hola, much! 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 ¡Oiğ, much! ¡Hola, much! Con las gotas de noción ¡Hola, much! Todo lo hermoso que tienes Corazón, dime, es mío Corazón, dime, es mío Todo lo hermoso que tienes Flores blancas, flores rocas Te traigo pa' tu florero Si te gusta, dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta, dame un beso Aborreto, aborreto Aborreto este amor que tanto amaba Aborreto con mucha razón Fui que echaba tu recuerdo al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo no más fuera Que si tu amor no me había de insistir Amor, que perdiste, bebé Amor, quisiera que me sobre aquí Aborreto este amor que tanto amaba 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 Cuatro mil pasos lo han quedado Y el ranchito que era mío Ay, 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 ay Los joderos están chingalados Aborreto este amor que tanto amaba 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 Los escombros de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las cosechas quedaron tiradas Nadie se levantó Los peones guerrieros Todos y todos se fueron Y nadie volvió Cuatro milas que tanto quería Y mi madre la regalaba Ay, 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 ay Y mi madre la regalaba Y mi madre la regalaba Y mi madre la regalaba Todo se acabó Y me prestas los ojos, María Que llevan en la luz a partir de allá Los descombros de aquella casita Tan blanca yo en el botín de espejo Hay de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver Ya lo pasaron, pasaron Es imposible volver Como el labor seco y caído No vuelve a deber de ser Bueno, mis tiempos pasaron Pero lo no divertí Solo al sufrir me dejaron Desde el caro y de mí Hay de mis pasados tiempos Todo tiene sus perfiles Pasaron, pasaron En lunas de nieve Pasaron volando Como ave jura Y se marchitaron Todos mis perfiles Murieron los años de mi hermosa Eso es Sabes que buscaban Tantas veces yendo Buscaba Y barros se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente Mataron a Patricio A Patricio lo mataron, siendo un traño transvaliente Quedaron tres calentanos, muy juntitos sobre el puente ¡Oh, my God! ¡Aplausos! E aí colores, muy lejos Quitai dos pistolas y no, y por ella doy su cuerpo Aclaves a los revistas, a la pena de las flores Ayana, mi saboreña 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 Gracias por ver el video